hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar una mesa de trabajo más detallada en piezas soldadas bueno empecemos vamos a hacer un bosquejo en 3d de una mesa las medidas les damos pueden darse en el primer paso como un borrador para que puedan diseñar con la tecla tab movemos de plano cartesiano entonces vamos a proceder a dar el borrador para después dar las medidas correctas entonces aquí me falta dar dos patas los dos extremos y ahí damos las medidas correctas en este caso yo deseo que mi mesa tenga 830 de alto con respecto a las patas entonces aquí ubicamos la medida de 830 de ancho quiero que sea de 760 y de largo es de 1250 ya y ahora si procedemos a dar e igualar nuestras medidas entonces con si presionado seleccionan las dos líneas y me sale una paleta al lado izquierdo entonces buscamos que sean iguales ya y ahora nos falta modificar las patas entonces vamos a hacer lo mismo seleccionando las dos líneas y pongo que sean iguales y esto hacemos con cada una de sus patas ya ahí colocamos que éstas sean iguales y ahora sí ya tenemos la parte principal de nuestra mesa vamos a hacer una estructura en la parte inferior para que tenga mayor soporte entonces asimismo venimos colocamos línea y vamos a proceder a realizar pero antes de eso vamos a darle una altura para no tener que hacer doble trabajo entonces aquí vamos a decirle que esta altura sea de de 150 milímetros ya entonces ahí si procedamos a realizar ya 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 ahí está perfecto revisamos y está de forma correcta en la parte de la mitad además vamos a realizar una especie de seguridad para que tenga mayor soporte entonces ubicamos en la mitad y hacemos una línea vertical ya y en la parte inferior de la de igual manera entonces ubicamos en la mitad y trazamos una línea vertical y ahora sí procedemos a realizar nuestras piezas soldadas salimos del croquis y venimos a miembro estructural y aquí vamos a seleccionar un tubo cuadrado de de la medida de 40 por 40 y por 4 y entonces vamos a seleccionar nuestros elementos que deseamos que se coloque nuestra nuestro tubo cuadrado ya ya ese es el primer grupo entonces colocamos nuevo grupo y nos da la opción para seguir colocando más tubería ya nuevo grupo ahora voy en la parte inferior y aquí ya no me acepta más entonces voy a colocar nuevo grupo ya ya y ahí está de forma correcta y me falta en la parte superior ya y aceptamos ahora sí vamos a proceder a revisar en la parte superior está de forma correcta y en la inferior está de igual forma correcta ya en las patas vamos a añadir una base para que tenga mayor área entonces venimos a croquis y vamos a seleccionar la cara de la tubería en esta vamos a realizar un cuadrado entonces las medidas les voy a decir que sean de 100% 100 y colocamos de forma horizontal 100 ya ya y aceptamos salimos del croquis y venimos a operaciones extruir saliente a esta le vamos a dar una medida de 10 milímetros hacia la parte inferior y ahí está de forma correcta y aceptamos ya también vamos a darle una seguridad en la parte superior de una cartela para que tenga mayor soporte básicamente esto entonces venimos a piezas soldadas y vamos a colocar cartela ya este es súper sencillo ya que sólo seleccionamos las caras en las cuales queremos colocar dice así ya seleccionamos las dos caras pero está muy pequeño vamos a ponerle de 75 por 75 ya y ahí está de una forma correcta y aceptamos ya ahora necesitamos a estos elementos duplicar entonces la forma más rápida es generando planos entonces genera un plano de la vista de la vista de la vista lateral y como de ancho era 1250 vamos a colocar la mitad entonces 625 y aceptamos ya y lo mismo hacemos con la vista lateral ya a ver entonces necesitamos eliminar esto ya y aquí vamos a seleccionar la vista alzada y vamos a colocar la medida de 760 dividido por 2 ya y ahí se forma en la posición correcta y ahora si el siguiente paso es duplicar nuestras cartela y nuestra base entonces venimos a simetría y seleccionamos los elementos ya una vez que ya tenemos asignadas nuestras bases y nuestras cartelas al lado izquierdo ahora necesitamos duplicar al lado derecho entonces vamos a utilizar el plano 2 seleccionamos y seleccionamos simetría en este caso vamos a seleccionar sólidos para simetría para que sea de forma rápida seleccionamos los elementos y acá necesitamos seleccionar simetría simetría o vamos a seleccionar de hecho ya y aceptamos y ahí está de forma correcta ya ya ahora necesitamos colocar un una especie de de tabla en la parte superior entonces para ello venimos a croquis y vamos a seleccionar la cara ya y ahora si vamos a hacer un rectángulo de dos puntos así mismo hacemos como una especie de borrador para darle las medidas correctas entonces yo necesito con la arista del cuadrado una distancia de 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 menos 25 porque hay menos porque necesito que se invierta la dirección ahí miren ya se coloca de forma correcta y esto vamos a hacer en las cuatro aristas una distancia de 25 y vamos a hacer en el lado derecho entonces aquí necesitamos colocar 25 y aceptamos ya 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 una vez que está posicionado de forma correcta vamos a extruir esta instrucción va a ser por la parte superior y es de 10mm ya ahora vamos con los elementos que van a colocarse en la parte superior entonces venimos a piezas soldadas croquis en 3D y seleccionamos línea y ahora si vamos a posicionarnos de alto quiero que sea una distancia de 1250 entonces vamos a colocar 1250 y vamos a extender nuestra operación ya y necesitamos ya y necesitamos y necesitamos y ahora si damos las medidas correctas necesitamos necesitamos que de alto total sea de 1250 y una separación de 250 bien acá nos hace falta una línea horizontal esta esta va a tener el mismo ancho de nuestro de nuestra base principal entonces esta es de 760 bien y ahora si procedemos a cerrar a ver me faltó corregir el ancho me parece esta es de 1250 bien y ahí ya se corrigió y ahora si procedamos a realizar la saliente de la parte superior que necesito entonces cerramos ya revisemos y entonces colocamos que esta línea sea igual a esta ya ya se corrigió y ahora si vamos a realizar la saliente necesito también realizar una línea de de 200 ya aquí vamos a colocar 200 y ahora si procedemos a cerrar ubicamos a ver revisemos en el plano que esta correcto ya si esta ahí esta de forma correcta ya este de aquí me estorba y ahora si vamos a alargar ya y este vamos a alargar ya y este vamos a alargar también ya y revisemos si si esta de forma correcta unida y ahora si vamos a cerrar nuestro bosquejo ya ya ahí esta de forma correcta entonces igualamos nuestras líneas colocamos colocamos igual y ya se corrige ya y ahora necesitamos una línea para el cierre total ya y ahora si procedamos a cerrar ya 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 y revisamos a ver este ancho me falta corregir corrijo esto y ya se corrige todo y vamos a colocar y vamos a colocar que estas dos líneas sean iguales ya ahí esta corregido de forma correcta aquí revisemos que de ancho es 250 ya si esta de forma correcta ya y ahora si vamos a realizar una tubería entonces venimos a piezas soldadas y vamos a seleccionar la estructura aquí aquí me faltó hacer por grupos entonces vamos a seleccionar los grupos y vamos a seleccionar nuevo grupo y ahora si vamos a proceder a realizar nuestro cierre entonces vamos a seleccionar todas las líneas que podamos bien y aquí me falta nuevo grupo y me faltan estas dos líneas pequeñas ya ya aceptamos ahora si procedamos a revisar como nos quedó y a rectificar errores y a rectificar errores ya en esta parte entonces aquí vamos a utilizar la operación recortar y extender entonces seleccionamos nuestro elemento y la cara 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 ya 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 se recorta y ahora vamos a hacer los mismos cortes en los cuatro las cuatro patas ya ya aceptamos y ahora vamos a la parte superior en esta parte no existe no existe errores y ahora si vamos a ocultar nuestros nuestros croquis ya ya bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós y que han e y tienen el el el